Hola amigos de Tutoriales de Cuero Bienvenidos a nuestro canal una vez más El video de hoy es super especial Porque estamos celebrando los 10.000 suscriptores a nuestro canal Muchas gracias mis amigos Y ahora vamos a responder a las preguntas e inquietudes que ustedes me dejaron en el canal Comencemos Aquí me pregunta Maura Dimas Dice ella Mi pregunta sería ¿Cómo sacar las tallas medidas básicas para cinturones? Gracias y saludos Saludos para ti también Maura Comenzamos con esta pregunta Bueno las tallas de las fajas o correas no son en centímetros Son en pulgadas Cuando usted mide la cintura de una persona La cantidad de pulgadas que le da es la talla que usted va a sacar la correa Pero no puede sacar, no puede hacer la correa o faja de ese tamaño Usted tiene que darle un largo más Para eso nosotros tenemos una forma y le vamos a enseñar como es Acompáñame En esta mesa pusimos una medida en pulgadas Cada medida va a ser el tamaño de la faja y la numeración de la faja Por ejemplo 29 pulgadas de largo es la faja número 22 31 pulgadas de largo es la faja número 24 33 pulgadas de largo es la faja número 26 35 pulgadas de largo es la faja número 28 37 pulgadas sería la 30 La 39 hace la faja 32 La 41 de largo hace la faja 34 La 43 hace la faja 36 La 45, 38 47, 40 49, 42 51 hace la talla 44 Y así usted puede ir aumentando 2 pulgadas y es una talla Vamos a hacer una prueba aquí Aquí ponemos Aquí doblamos la correa Que es la parte que dobla La ponemos aquí y la tiramos hacia allá Entonces usted va a ir viendo Hasta donde llega y la faja que es Aquí la faja la ponemos aquí Ustedes ven 43 Número 36 ¿Por qué? Porque el número 36 Que es la verdadera talla Va a quedar aquí En este hoyo Que nosotros siempre lo ponemos Para que sea el tercer hoyo De nuestra correa Entonces es el número 36 Que aquí está el hoyo Pero el largo de la faja es 43 Sin contarle vía Y espero Maura Que te haya servido Nuestra información Esta pregunta Me la hace Lima Libre ¿Cómo se prepara la goma De tragacantos? ¿Y qué tipo de cuero Recomiendas para billeteras? Bueno Nosotros no preparamos Ninguna goma Nosotros trabajamos Con esmalte Pintura esmalte para cuero Lo más importante Para los cantos Es el procedimiento En algunos de nuestros videos Nosotros realizamos Ese procedimiento Así que los invito A que mire el video De cómo se hace una billetera Totalmente a mano Ahí va a encontrar Algunas respuestas Ahora vamos a la segunda Pregunta que está muy interesante ¿Qué tipo de cuero Debemos utilizar Para la billetera? Es depende Si usted va a realizar Una billetera Totalmente a mano Yo le aconsejo Que trabaje con cuero engrasado Y que no sea De muy alto calibre Ahora Si usted va a trabajar Con maquinaria Desbastadora Máquina de coser cuero Yo le recomiendo El cuero Duna Vamos a ver cuál es el cuero Duna Y este es el cuero Duna Que es con el que nosotros Trabajamos las billeteras Pero como ustedes están viendo Tiene un grosor De 2 milímetros Entonces yo aconsejo Tener maquinarias Para trabajar Este cuero Porque hay que devastar Dobladear Y entretelar Como ustedes han visto En alguno de nuestros videos Entonces si tiene que tener Una maquinaria Para trabajar billeteras De calidad Con este cuero Para mano También puede trabajar Con cueros curtidos Vegetal Para que los pueda teñir Y de hacerle algunos repujados Para aumentar su valor agregado Así que les aconsejo Que utilicen los dos Depende de su taller Sigamos para la próxima pregunta Tercera pregunta Me la hace Pilar Morales ¿Qué proceso tiene la suela De cuero Para hacer sandalias Y que no se desprendan? Gracias por la oportunidad Gracias a ti Pilar Gracias a ti Por compartir Esta pregunta con nosotros Bueno El proceso que debe tener Por lo menos En la que yo utilizo Aquí están viendo Algunas suelas De sandalias Que estamos elaborando Es paqueta curtida Al vegetal Es la que a mi me gusta Para poner En las plantillas De las sandalias Y el cuero Aproximadamente 3 milímetros Espero que te haya ayudado En algo Pilar Vamos a la próxima pregunta Esta pregunta Me la hace Oscar Araya Hola Soy de Mendoza Argentina ¿Con qué tengo que teñir? Ya sea una cartera O bolso Y que no manche O con qué tengo que darle brillo Y que no manche Gracias Abrazos Un abrazo para ti también Oscar Bueno Primeramente para teñir Yo por lo general Solo teño las piezas Que están curtidas al vegetal Si se pueden teñir Piezas al cromo Pero me gusta más el resultado Cuando el cuero Es teñido al vegetal Y el otro consejo Que te puedo dar Es que pintes O tiñas Las piezas de cuero Antes de armar el producto Ya cuando está armado Es muy difícil Que quede con calidad Lo otro El tinte Que yo te aconsejo Para que utilices Es anilina Por lo general Hay que prepararla O con alcohol O agua Si la preparas con alcohol Tienes que ver Con qué le vas a dar brillo Puedes darle brillo Con una pasta neutral A mí me gusta más el resultado Con la pasta Que con un líquido Que dé brillo Aunque también lo utilizo Esos barnices Que venden En los lugares Donde nos venden Los materiales Y las herramientas Espero que te haya servido Mi consejo Y otro abrazo para ti Seguimos con la otra pregunta Y vamos a terminar Con esta pregunta Esta pregunta Nos la hace Robinson Arley Ramírez López Buenas noches Mi pregunta es ¿Qué motor Es mejor Para la marroquinería? ¿El convencional O el ahorrador? Para una máquina De poste ¿Y cómo sacar Las medidas exactas Para las correas? Bueno Arley Creo que Lo del motor Te lo voy a quedar Te viendo Porque eso Solo tienes que preguntar A un mecánico De máquinas de coser O alguien Que trabaje En motores Pero nosotros Usamos normalmente El tradicional Nosotros Como taller Ahora Las tallas Para las correas Creo que ya lo dijimos Al principio del video Espero que te haya gustado Suscríbanse A nuestro canal Si aún no lo han hecho Y les doy las gracias Por estar en contacto Por estar suscritos A este A su canal A nuestro canal Tutoriales de Cuero Muchas gracias Mis amigos